Gracias por el placer de su sintonía en TRD, este apoyo que le dan a esta entrevista que nosotros realizamos toda la semana. Ya ustedes vieron la entrevista con Angus Vélez, le agradecemos el apoyo que han dado a esa entrevista, pero ahora tenemos otra entrevista muy especial. En esta ocasión tenemos un director de cine que ha llegado tan alto que es jurado de los premios Emmy, los precibiosos premios Emmy de los Estados Unidos. Nuestro invitado es el productor, el director de un cortometraje, el cual ha sido premiado tanto en México como en los recientemente celebrados premios la Silla, que trata del cortometraje Jenny, con nosotros Rai Hungría. David, qué placer estar contigo. Se ha hablado de salir de la solar a gente de redes. Muchas gracias, la verdad que no lo voy a hacer en tanto el programa y a toda la gente de México. Jenny es un cortometraje que ha dado la vuelta al mundo y que ha sido galardonado en diferentes festivales, incluyendo a ganar, acaba de ganar como película extranjera en el premio La Silla. Bueno, mira, déjame decir que Jenny y el creador de la vuelta al mundo hemos conseguido más de 15 premios en el mundial. Y así ganamos como mejor director de la diáfora debido a nuestros logros en Raias de la Vida. Ganamos en el Oaxaca Film Festival, que es un festival muy importante, considerado en el mundo, uno de los 20 mejores festivales del mundo. Entonces, tomemos en cuenta que en el mundo de más de 15.000 festivales, si tú agregas a Europa, a América, a Sudamérica, a Asia, a India, tú estás hablando de un mundo de más de 15.000 festivales, y un festival que sea número 500, número 20, es un gran no. Y compartir en el primer dominicano que gana un festival que la banda británica Rolling Stone usaron para entrenar su documental, World Trade Line America, o un viaje para Latinoamérica, es un gran excelente. Bueno, mira, Raias, nosotros en este formato de entrevista, nos gusta indagar desde la génesis del individuo hasta lo que se ha convertido. Nos gustó que queremos saber, ¿en qué lugar tienes que ser del árbol? Bueno, yo, es una pregunta, yo creo que sería un poco responsable de mi parte, yo nací en el Centro de Domingo, aán los sesiones, de un deductible ya queelo indicio, entiendo, el nuevočica por eso, que emigramos a la comunidad düşenina, una ciudad muy buena y femenina formática, la ciudad más grande, a recibir un árbol algo muy difícil que era la educación fundación de la agricultura. Hablando de ese prendo en la distribución, que me dice They'rema, te lo más pivoso en el 설ccillo del V institute, Se da esta transición, ya ustedes se vuelven a hacer, ¿cuál es tu universidad? ¿Dónde usted estudia? Bueno, mira, cuando salgo de la high school, vuelvo a Chile, yo voy a una escuela comunitaria y me di cuenta que el proceso era demasiado largo, me recomienda un profesor, yo siempre era muy fiel, él me dice, mira, porque yo iba a la escuela de Liofine Academy, que era la madre de la escuela del mundo, que yo tenía un programa intensivo, y me fui a Liofine a Cari, mire porque terminó la minucía de Cari, y a Juan Londres, y nada, y la escuela de cine de Nueva York, que era un amigo que traía muchos Oscars, a época de Río del Cabo, ya oficialmente, con los editores reales. Bien, ya usted es director de creador, pero entonces vemos que se convierte en jurado en Demi, miembro de la academia, ya desde el cine, de donde estamos venidos, eso lo escucho, es que, bueno, déjame decirte, para mí, para jugar el chocobrán, ya que es muy difícil, yo veo una comunidad de la academia, que me dio un partido, me dio un partido, y nada, y me mandaron a me invitar a que sea miembro, me manda muchos juegos, porque es el comprado de basura, que lo voy a borrar, yo me dijeron chiquear, y nada, y me invitaron para que se vayan a mi asustador, a esos plazos de la comunidad, lo ocuparon todo en mi casa, me dio a mi esposa, y dos meses después me llega a mí, mi credencial, y no voy a traer mi asustador. Entonces, ¿en qué momento tú te relacionas con la República Dominicana? Porque tú, por ejemplo, en esa etapa de tu, que tú vienes a la República Dominicana, me van a buscar a la República Dominicana, y a la República Dominicana, y eso se va a hacer, esa etapa es la que tú te sentís. Yo no viví en esa etapa porque, cuando me fui a la primera persona en mi familia, presidencia de los Estados Unidos, y en la República Dominicana, a las comunidades, desde la época de la República Dominicana, mi familia fueron desarrollados, debido a la pandemia, mi tío, muchos familiares, o sea, la transición se convirtió en la Muchos de mis familiares han nacido en la zona. ¿Y cómo será eso? ¿Que nunca tienes un acento tan perfecto del estragoto? Bueno, imagínate. Nosotros vivimos a la música. Yo creo que sí. Con una de ellas, con una chata. Pero bueno, los fines de semana, me han apreciado, me voy a hacer una aventura. Hace una aventura. Y eso fue la parte importante. Usted sabe que nuestra música, es algo que no la llevamos a la sangre. Y yo te puedo decir que está bien. Me imagino que el inglés se anda al redonde del mundo del cine. Y con el estado sonido, te ha acordeado con grandes estrellas. Bueno, mira, sí. He tenido la oportunidad de conocer muchas estrellas. He conocido a Félix Beckham. He conocido a Bucano. He conocido a mucha gente importante. He compartido con la iglesia. No te voy a hacer que he trabajado en el mundo. No te voy a hacer. Pero no hay una situación que empezaron en un solo, no hay un problema. No hay un problema. No hay un problema. No hay un problema. México va a ser un dato muy importante. Cuando gané un festival, vino en varias compañías. El festival de Oaxaca, que estaba comentada por HBO y por China, que estaba atropellando por un área de ABC. y me dice, oh, felicidades. Tú eres dominicano, hola. Sí, soy dominicano, pero yo digo que no ganas. Tú estabas jugando pequeña liga. Pronto tú vas a jugar por lo menos 30 años. Pero mira, Sandra dejó un dominicano y ya sacó el teléfono. Quiero llamar a mi esposa y le digo, oye, no hay firmado el cheque. Y yo dije, espérate que te vas muy rápido. Tú sabes qué? Tú sabes qué? cuando tú lees, el club, ya, el hábito, los juegos, lo que hay que ser, que va sin la profundidad. Eh, qué te parece, el señor dominicano? Y cuál es tu, tu visión de, de, de ese, de esa, de la diáspora, de esas. Bueno, mira, de la diáspora, muchas de las historias que se cuentan son interesantes, pero afuera de que hay una, que hay una, una diáspora, que tiene una influencia anglosanona, y ve las cosas de un punto de vista diferente. El señor dominicano ya ha hecho, que es un cine como uno muere, todo lo que ha hecho. El éxito de nuestro proyecto, de nuestro proyecto, fue la historia. Tuve una, una historia muy, 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 muy controversial, donde tocamos muchos temas, la voz, muchos hijos, la, la, la violencia familiar, y eso nos ayudó. Lo tocamos de una manera tan delicada, que, por eso, los festivales importantes, le dieron una oportunidad. A Wendy Regalado, que es la protagonista, un poco en día Charmin, recibió ahí un par de premios, y a Charmin, que nada, no era físico y trabajado, igual que Wendy, fue nominada al Festival de Madrid, con ese premio, con ese proyecto, ganó Los Ángeles, también la, la nominaron en varios festivales, y para mí, le llena mucho orgullo, que es un producto, que yo la dirigía a ella, que, ella conoció el personal del proyecto, le ayudó, le mandó unión a, a Madrid, y con su envío, a, le damos, es que estamos haciendo el proyecto, tuvimos una cuarta, a, a, conversación, y al final, lo disculpa, de que el talento de los días, tenía que aceptar el que ella decía, y con eso, llevaba muy profundo, este proyecto, mucho más importante. y, para que el mundo, de que el proyecto, de que el proyecto, que está pasando, ve, en el punto de verdad, que vamos a hacer. Bueno, mira, yo tengo, un proyecto de inglés, ahora mismo, tengo, a uno en España, tengo, tengo muchas cosas en carpeta, tu sabes, como son estos proyectos, una película, Jardín, para hacerla, hasta 20, una, esta, una, para hacerla. Jardín, tiene toda, eh, la maquinaria, económica, de que, a, nosotros ahora, gracias, a un cine, el premio, la silla, eh, hemos dado un paso, a convertir, en parte, de lo que las corporaciones, de verdad mexicanas, nos gustaría traer, una visión diferente, eh, no somos competencia de nadie, no estamos, a quien para criticar, al siglo mexicano, sino para nosotros, a quien, a quien, el dominicano, no pierdes, a, no creer, que productos, coge tu, o llegas, logran, ese impacto internacional, pasó con Argentina, pasó con, con, que cuando, que son muchachos, que se enviaron fuera del país, que tuvieron ya el país, ya preparados, para hacer lo que son, y lograron, eh, ese impacto mundial, que, tienden, a decir, bueno, es de dominicano, pero, eso no se creyó antes, ¿no? Entonces, ¿cómo tu te visualizas? ¿Tú crees que, luego, podemos esperar, que algún día, hay un día, hay un día, un Oscar? No, no, yo soy realista, mi neta no es, no he llegado a los Oscars, mi neta no es esa, hay muchos directores, muy buenos, que empiezan a hablar con Oscar, y tienen mucha, 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 mucha linda respuesta, eh, yo creo que sería un fallo, de apuntar a los Oscars, que los Oscars, regularmente, como todo, es un medio, eh, que, aparte de que mi fin, se requiere, una gran adopción, imagínate, como la república, de los Oscars, eh, y tenemos, un director de capacidad, de los que venían, al lado, de los Oscars. ¿Usted, no es el caso? ¿Usted, cuando discuten, lo hace un hombre? Jajaja. Jajaja. Pero que cuando piensa, también lo hace un hombre. Jajaja. Jajaja. ¿No es un lugar, de decirlo, pensar, de que, no de una producción dominicana, presunta, republicana, le dejamos el nombre de, Ray, no, 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 esa no, esa no, yo creo que, la meta más importante, es crear, un corte del lenguaje, ah, sí, los proyectos que yo voy a hacer, son proyectos que sean, que tengan un corte internacional, ah, lo que se hace es aquí, ah, el éxito es nuestro. No, porque aquí se hace de todo, aquí se hace de corte internacional, y de corte, ah, sí, aquí se hacen unos nuevos proyectos, pero, ah, mi meta es, ah, agregar un poco de inglés, de esas historias que me hagan, y, me voy con historias, que sean, ah, un poco, muy proverciales, de una manera del mercado, y, ah, ¿qué te la recomiendo? A los que les fuera de la comunidad, ¿no? Yo no, yo no recomiendo nada, porque quizá no tengo, no tengo, no tengo, no puedo recomendar nada, porque aquí se están haciendo un proyecto, y, a cada cual con su historia, a cada cual que haya su proyecto, yo estaré ahí apoyando, los de Estados Unidos, y, ah, yo les recomiendo, que tengan su celular, y que pueden ser afirmados, que suelten todo, y que pueden ser afirmados, la mayoría de los directores, sí, ah, han creado sus mejores obras, y, ah, 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 a ustedes les recomiendo, que sigan nuestro canal, de YouTube, y que no se pierda, otra próxima lección, de, una entrevista, muy especial, La página de espectáculo y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De Dominicalidad GenteRD.com